Y nuestra siguiente invitada es una cantante que está presentando su primer disco titulado Sin Tía, además tiene el honor de haber sido elegida por la misma Millie Cyrus para abrir su concierto en Colombia. Ella es Riva, bienvenida a Showbiz, en vivo desde Miami. Cuéntanos cómo fue para ti la experiencia de abrir el concierto a Millie Cyrus, por favor. Hola Mariela, bueno, fue una experiencia increíble, llena de energía, fue un momento mágico, lleno de música, color y bueno, di lo mejor para todo el público y tuve una respuesta increíble de parte de toda la gente en Bogotá. Ay, 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 qué rico saber que en tu propio país te reciben de tal manera y se alegran de lo que hiciste. Hablemos ahora de tu disco grabado en Bogotá y masterizado en New York, tengo entendido. Así es, estuve grabando, he estado trabajando con varios productores en Bogotá y tuvimos la oportunidad de masterizarlo en Sterling Sound en Nueva York con Tatsuya Sato y Chris Geringer. Bueno, veo los colores que traes puesto y para ti es muy importante lo que es el fashion, el glamour, la moda, lo que tú mencionabas, los colores, ¿por qué? Bueno, yo soy una chica súper glamourosa, me encanta, me encanta la moda, me encanta estar a la vanguardia, ser muy femenina y bueno, hoy tengo un look muy Diamond. En mi música están los dos estados de ánimo, Heart y Diamond. Heart es mucho más romántico, más sensible y femenino y Diamond, que es como estoy hoy, es más enérgico, más de viernes. Esa era una de mis preguntas, porque veía que tú siempre cuando te comunicas con tus seguidores en el Facebook, con el Twitter, mencionas los corazones o los diamantes y ya vemos que tiene que ver con tu estado de ánimo, que siempre está arriba, ¿verdad? Totalmente, siempre arriba y bueno, hoy viernes muy Diamond, con mucha energía para todos. ¿A quién vienes? Diríamos que con ídolos de la industria, a quienes te ves, ¿cuál es una carrera que tú quieras seguir, un role model para ti? Bueno, el role model que tengo es Kylie Minogue. Me fascina, me parece una mujer increíblemente hermosa, talentosa, una gran cantante, un ícono de la moda y bueno, es una carrera que de verdad visualizo y admiro y me encantaría lograr llegar a eso en Latinoamérica y en el mundo. Ojalá que el Diamond y el Heart también te ayuden. Tengo entendido que además de tu agenda como cantante, tienes tiempo y también el deseo de ayudar a los niños de tu país, de Colombia, que más lo necesitan. Cuéntame, ¿de qué manera te involucras con ese tipo de ayuda? Bueno, siempre, realmente he estado muy involucrada, he trabajado antes con niños y estuve en Navidad dando un show para la Fundación Candelero, para la comunidad en Veracatío del Chocó, que están ahora desplazados en Bogotá, en la capital de nuestro país. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, muy linda y en lo que se puede ayudar, aquí estoy disponible y lista para darlo todo a quienes más lo necesitan. Bueno, Riva, esperamos que puedas seguir con esa personalidad de poder devolverle al público lo mucho que te va a dar y que te está dando en este momento con tu joven carrera, que sigas disfrutando de toda la fascinación que tiene el mundo de la música y que los Diamonds, los Hearts, los colores te puedan seguir acompañando siempre en el escenario. Gracias, Mariela, qué linda. Por cierto, me encanta tu vestido, está súper hard, divina. Está llena de hearts porque venía Riva. Súper. Muchas gracias, Riva, por habernos acompañado.